Buenas noches, Aldo, ¿cómo le va? Una buena bienvenida, le damos a Dos de Punta. Hola, Emi, ¿cómo estás, Juancito? Un abrazo, Aldo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Igualmente. Gusto de escucharte. Bueno, ¿cómo están estas semanas? De vuelta al ruedo, concentraciones, planificar entrenamientos, ¿cómo lo viene llevando en lo personal? ¿Lo viene disfrutando, Aldo? Sí, la verdad que sí, que bueno, uno desde muy chico está dentro de una cancha de fútbol y es el hábitat normal de uno, ¿no? Sí, tranquilo, con la responsabilidad de llevar de la mejor manera lo que le han confiado a uno, trabajando y haciendo las cosas, tratando de hacerlo difícil y hacerlo fácil. Porque, en definitiva, por ahí el fútbol es tan impredecible que nunca los partidos por ahí salen como uno lo imagina, ¿no? Porque siempre se encuentra con algo para corregir o siempre hay algo que uno aprende en un partido para ponerlo después a la disposición del equipo. Pero fundamentalmente disfrutándolo, disfrutándolo y tratando de dar lo mejor con la experiencia en el camino que uno ha recorrido, ¿no? Pero menciona algo muy para destacar, Aldo, porque a mí parecer, dadas las circunstancias y la forma de disputa del torneo y los terrenos y cómo se plasma el juego en la cancha, el que es más simple obtiene más puntos que el que presenta estructuras más complejas o un poco más trabajadas fuera de lo típico. No sé si soy claro, no sé si comparte la idea, si me entiende. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entiendo lo que le está diciendo, Dani. Y sí, coincidimos en ese aspecto porque yo creo que este torneo hay que dividirlo en dos. Primero hay que jugarlo de una manera en la fase clasificatoria y una vez que comience la fase clasificatoria me parece que ahí hay que afinar un montón de cosas, detalles que creo que son los que van a terminar definiendo los partidos, ¿no? ¿Usted cree, Aldo, que a base de los rivales que ha enfrentado, ¿qué es lo primero? Obviamente que siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que el ABC para afrontar este Federal A y de la forma que está conformado? Bueno, lo primero que uno debe tener en esto es, en claro, el jugador, que la toma de decisión sea acertada y para que la toma de decisión sea acertada en un partido hay que acumular trabajo y acá es fundamental el día a día. En el día a día es donde uno incorpora un montón de cosas para poner al servicio del equipo el día domingo y bueno, hoy la pelota parada se está constituyendo en un punto fuerte de este segmento del torneo y bueno, por ejemplo, con Estudiantes de San Luis terminamos empatando un partido que a lo mejor lo podríamos haber ganado 3-1, pero bueno, tuvimos Pablo Alvarenga en los primeros dos minutos frente al arquero, se pierde un gol en un mano a mano donde después en el video vemos el partido y cuando iba camino al arco la pelota se movía para todos lados y creo que lo termina pegando con el tobillo. El campo de juego también fue limitante en ese partido. No es que uno busque excusas, pero si vos haces ese gol a los dos o tres minutos que empezó el partido la historia del partido en el resto podría haber cambiado considerablemente de forma, pero bueno, no sucedió eso, nos pusimos 1-0 abajo y en el segundo tiempo nos echan un hombre y bueno, lo pudimos dar vuelta y inclusive lo podríamos haber ganado. Pero bueno, hay factores que hay que tenerlos muy en cuenta, por eso digo que la toma de decisión debe ser rápida porque no todas las cantas están en óptimas condiciones para jugar un buen fútbol. Vos sabés Aldo que en este detalle me diste pie porque lo venía pensando. Yo he ponderado mucho cómo se ha profesionalizado ya el ascenso también y los últimos años he remarcado mucho la felicidad de observar cómo todos los clubes de la categoría del Federal A y esto se está extendiendo aún ya en algunos clubes de la liga o los que participan en el torneo federal regional, pero en el Federal A hasta hace 4 o 5 años ibas la verdad que a un picadero de no sé qué porque no sabías si jugabas en Ripio, en Cemento, si estabas en Wimbledon o en Roland Garros o en, viste, no sabías, los pisos eran una cosa extraordinaria, un desastre. Pero los últimos 4 o 5 años habían mejorado mucho y he notado que este año había un retroceso. He visto muchas imágenes en muchas canchas del Federal A en muy mal estado. No, sin el verde césped, como se dice, que puede pasar por la época, que sé yo. No, no, no. Las estoy viendo en mal estado, con pozos, que no se puede parar la pelota si no es con tres movimientos, no se puede jugar un toque. Sí, sí, ese es un tema limitante a la hora de jugar, Juan. Totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo con vos. A ver, este torneo para, como vos bien lo decías, estaba jerarquizado. Ya la tercera categoría del fútbol argentino se ha constituido muy importante y para eso no solamente es el piso de la cancha, sino todo un entorno. Por ejemplo, nosotros fuimos a jugar Atenas de Río Cuarto y el camarín que tuvimos, te puedo asegurar, que era inhabitable. Y esas cosas son detalles para profesionalizar bien la categoría que, a ver, tiene que estar ahí. Es una obligación de tener un buen vestuario. Sí, sí, sí. Porque... Dignifica además. La auxilería, la comodidad. Claro. Exactamente, exactamente. Pero bueno, a ver, esto no es justificarse, ¿no? Pero creo que hace a la situación de profesionalizar y de nivelar hacia arriba, ¿no? Claro. Aldo, agradeciéndole el tiempo, le hago la última parte. Bueno, gran partido, ¿no? El fin de semana contra Gutiérrez, lo separa tan solo un punto en la tabla. Es un duelo entre mendocinos. Me imagino que... ¿Se disfruta? Esa es la pregunta. ¿Se disfruta diferente a usted en lo personal, se lo pregunto? Sí, se disfruta, se disfruta mucho porque, bueno, son dos equipos acá de Mendoza. Este, Gutiérrez es un equipo fuerte, un muy buen equipo, que tiene puntos altos. Este, nosotros tenemos lo nuestro y, bueno, vamos a jugar en un campo donde se va a poder jugar, por el estado del piso. Este, Gutiérrez tiene jugadores de buen pie, nosotros también tenemos jugadores de buen pie y, bueno, nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos, siempre pensando en el arco de enfrente. Y, bueno, tomando los recaudos que pueda tener Gutiérrez en los puntos más fuertes, ¿no? Pero lo disfruto, lo disfruto mucho. ¿Usted qué cree que es el punto más fuerte del equipo de Joffre? Sí, la experiencia que tiene su mejor jugador para mí, que en una época, en Mendoza, sacó a relucir todo el talento. Tremendo. Este, y, bueno, tiene jugadores también con mucha experiencia. Está hablando del Boche Arce, ¿no? Sí, sí. El Boche. Exactamente, exactamente. Una delisa. Ah, bueno. Dicen que la vida está hecha de experiencia. Sí. Entonces, la experiencia puede desequilibrar, la experiencia sabe jugar los partidos, bueno, es todo lo que sabemos de Nico Arce, ¿no? Pero, bueno, también tiene tres o cuatro jugadores que son desequilibrantes, y, bueno, es lo que tiene Gutiérrez, con lo que nosotros vamos a enfrentar, y, bueno, nosotros pondremos también lo nuestro para que sea el mejor resultado para nosotros, ¿no? Totalmente. Aldo, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable como siempre, y desearle una buena semana y lo mejor para el domingo. Bueno, muchísimas gracias, Emi, un abrazo, y un gusto escucharte, Juan. Un abrazo igualmente, Aldo. Cariño, chau.